Dios mío bendito que perra tan delgada me la voy a para mi casa Que perra, que perra, que perra Que perra, que perra, que perra Diablo señorita Perra tan linda Me encanta la perra vieja como tu Me encanta la perra cuya como tu Hoy en el vacilón del humor Perra bendita Dios mío tan hermosa esta perra It's your thrice today Les traemos el video de la perra linda Como reaccionarán las personas a esta broma Quédate hasta el final y averigüémoslo Dios mío pero que perra tan linda Dios mío Que perra tan alta para mi cuarto Dios mío ¿Cuánto vale hermano? Arberito 200 lucas 200 Papi está vacunada Quizás todas las vacunas Papi me la llevo Adelante Nena Nena tú una broma Una bromita mi amor Mira la cámara No está la cámara Venga, 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 venga ¿Qué pensabas? ¿Qué pensaste? No, no, la gran perrita es esta La perrita mi amor Saluda la cámara Saluda la cámara Saluda la cámaras Saluda la cámaras Saluda la cámaras Dios mío ¡Qué perra! ¡Nena tan las perras como tu! ¡Qué perra divina! Dios mío ¿Cuánto vale hermano? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Está vacunada? Toda la vacuna Papi me la llevo Acabó mi vida Mi amiga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi amiga? No, no, era la perrita esta mi amiga Salva la cámara Una broma ¡Bendito Dios! ¡Qué perra tan hermosa Dios mío! ¡Pero qué perra Dios mío! ¡Qué perra tan linda! Está bonita para mi casa Y sacarle la pulga Dios mío ¡Me la llevo! ¡Pero qué perra Dios mío! ¡Bendita perra! ¿Cuánto vale hermano? ¡Raceros vale! ¡Vale, siéntate la usted! Papi, ¿está vacunadita? Toda la vacuna Hermano, me la llevo ¡Dale, camale! ¡Ven acá! ¿Qué pasó mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensaba que eran contigo ¡Qué vergüenza! No, no, era No, 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 era la perrita esta Venga acá, venga acá Venga acá Salva la cámara Salva la cámara Es una broma, una broma Pensaba que era contigo No, era la perrita esta mi vida Dios, bendito, qué perra Me encantan las perras viejas como tú Me encantan las perras cuchas como tú Dios mío, pero qué perra linda ¿Cuánto vale, hermano? 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 150 porque te la llevo de una vez 150, ¿tabas tu nada? Me la digo, papi, vamos a hacer negocio ¿Cuál haces, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Pensaba que era contigo Sí, pues estaba conmigo No, nada, mi vida, era la perra esta No, que él es, vende perras, vende perras finas Pensaba que era contigo Mi vida, a ver, saluda a la cámara, Gaby Amor, es una broma Es una broma, es una broma, el vacilón del humor Caíste Dios mío, bendito, qué perra Me encantan las perras con tatuajes Me las quiero ir para mi casa para sacarle las pulgas Dios mío, ¿cuánto vale, hermano? ¿Cuánto vale? 200 barras, papi, me la llevo Me la llevo Está vacunado Todas las vacunas Mi amiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amiga? ¿Qué pasó? Era la perra esta ¿Saben que eran contigo? Sí No, mi amor, disculpa No, 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 no. Que perra, que perra, que perra mi amiga Que perra, que perra, que perra, que perra, que perra, que perra, que perra y que perra ¿Verdad que si? Ese queda callao ¿Cómo?